... Seguimos en Fútbol Fútbol aquí en esta edición especial Elecciones 2016 en Gimnasio Grima de La Plata. Yo tengo una pregunta para hacerles. A ver, Alfaro dijo hace un par de semanas que no quería condicionar a ningún candidato, entonces que ponía su renuncia a disposición de cualquiera en caso de ganar... Sí, sí, es lo que se acostumbra, ¿no? La pregunta es, ganan cualquiera de ustedes el día de mañana. Se sientan con Alfaro para rever el proyecto. Tiene contrato hasta junio. Exacto. O dicen, no, no es necesario. Ya Alfaro mostró los pergaminos que tenía que mostrar, no nos necesitamos sentar. A ver, Pelegrino, primero. Sí, lo primero que hacemos es sentarnos para ver qué piensa de gimnasia para adelante, porque si, digamos, él tiene que estar convencido de que hagan un cambio dirigencial, en este caso, si nos toca hacer lo que vamos a nosotros, poder hablar y explicarle. Lo sabe ya, ¿eh? Qué tipo de club queremos, el proyecto que necesitamos implementar en gimnasia y qué política de refuerzo pensamos tener. O nosotros hicimos un esfuerzo por Rinaudo, también ha pedido de él, y por otro lado pedimos... ¿Se compró, Tito Rinaudo? No, no, se robó un préstamo sin cargo hasta junio del año que viene. En junio del año que viene, el este gobierno de nosotros prometimos hacer un contrato por tres o cuatro años para terminar la carrera en gimnasia. Alfaro y muchos clubes opinan lo mismo, de que es un jugador para que realmente haga escuelas en el club, y que aparte demuestre su nivel para los más chicos. En este caso es un jugador muy identificado. Tiene mucho para dar, ¿no? Le gusta y siente gimnasia como pocos, así que en ese sentido, hablando de los jugadores, ¿no? Entonces, en este caso era muy importante como refuerzo. Refuerzo del plantel tiene que ser de la media para arriba. O sea, si él necesita refuerzo, va a pedir refuerzo, que sean de un área de aula o superiores a él, vamos a estar encantados. Si él pide refuerzo y no sean de ese tipo, nos daremos dar cuenta que estamos pensando distinto. Tenemos que jerarquizar el plantel si queremos aspirar a campeonar, si queremos aspirar a tener en los primeros lugares. Si realmente los refuerzos y el proyecto de fútbol interesa vamos de la mano, bienvenido sea que se quede un tiempo más. ¿Raliano? Sí, sí, nos vamos a sentar a charlar con Gustavo para ver si su metodología de trabajo se ajusta a nuestra política deportiva. Nosotros vamos a generar el departamento de fútbol con una política de diligencia fuerte, con mucha presencia, que hoy está faltando. Con lo cual si se ajusta Gustavo a los términos y las condiciones que vamos a poner como dirigentes, no tenemos ningún problema que siga. Tiene contrato vigente hasta junio, el año que viene. Somos de los que piensan que los contratos están para cumplirse. No queremos agarrar un club con 200 juicios y dejarlo con 300. Al contrario, queremos que los juicios bajen, con lo cual los contratos hay que cumplirlos, porque eso también habla de la imagen que tiene el club para afuera, ser un club cumplidor, un club pagador. Con el tema refuerzos, también es un tema que es charlable con el cuerpo técnico, porque se trajeron 12 refuerzos este año y la política deportiva tiene que apuntar a otra cosa en gimnasia. Tenemos que tener un proyecto integral, futbolístico, no segmentado. Y dentro de ese proyecto integral, que no se cometan algunas cuestiones, como es el tema... No me gusta hacer nombres, pero lo tengo que hacer. El Oliver Benítez se fue a Tigre con un préstamo de 100.000 dólares y trajimos jugadores en el mismo puesto por 250.000. Entonces, cuando hablamos que gimnasia tiene un déficit grande, ese déficit... Así se hace un déficit. El déficit se genera en política deportiva mal tomadas en su momento y si bien como presidente, si me toca hacer, o como comisión directiva, yo no estoy en condiciones de decirle al técnico si tiene que formar 4-4-2, 4-3-3, no es mi función. Si es la función de dirigente, bajar la política que se va a realizar y que esa política nos dé gerido al club. Porque si no, la deuda. Los técnicos pasan, los jugadores pasan, los dirigentes pasamos, pero el club era endeudado y no es la idea. ¿Nasico? Sí, por supuesto, vamos a hablar de la continuidad del faro. Me parece que es un cuerpo técnico trabajador, serio, hay que respaldarlo, pero también tiene que estar en el marco de las políticas fijadas. Para eso nosotros tenemos planificado un departamento de fútbol con el secretario de fútbol que nosotros llamamos coordinador general que va a seguir siendo Ricardo Reza. Obviamente vamos a agregar a todo eso un consejo asesor de fútbol integrado por exjugadores. Lo que queremos es tratar de limitar al máximo los errores. Porque es como bien dice Mariano, es decir, dejamos un fútbol, traemos otro y realmente lo que hacemos es un montón de dinero. Entonces, es muy difícil a veces en fútbol, porque todos tenemos opiniones diferentes, decir si está bien o está mal, si es bueno o malo, excelente o más o menos. Entonces, creo que ese consejo asesor integrado por gente muy experimentada puede asesorar realmente cuando el técnico pide algo que verdaderamente no se puede. Pero el otro tema es fijar las políticas. No hay institución que pueda soportar incorporaciones 7, 8, 9, 10 por temporada. Eso es una locura. Porque además, pero además, obviamente, y además no se le da oportunidad casualmente a los planteles de la institución que es lo que nos está buscando. A los pibes de las inferiores. A los chicos de las inferiores. Entonces, justamente va a ser la pregunta. ¿Vamos a entrar ahí? ¿Entramos en ese tema? Sí. Es importantísimo. ¿Cuál es el proyecto de Pelegrino para las inferiores de gimnasia? No prometer y hacer. Basta de falsa promesa que gimnasia hubo hace 20, 30 años que se dice que se va a trabajar en el inferior y no se hace nada. Si vos querés trabajar en el inferior no te puede faltar cancha de condiciones. Trabajar en el inferior no podés no tener pelotas, no podés tener colon, no podés tener profe de recursos humanos para que atiendan a esos chicos. La idea es que tengan todo ese método necesario para que las inferiores sean la columna vertebral del club cuando necesite un jugador. Si viene un técnico el día de mañana y pide un refuerzo y no miro a las inferiores entonces no será el técnico de gimnasia. Entonces, en ese caso, la primera incorporación y política de refuerzo de gimnasia va a estar en las inferiores. Y de ahí es que nosotros pensamos trabajar muchísimo. No ya, y si es importante, vamos a ver, es lo más importante del fútbol de nosotros. En este caso, el proyecto de inferiores. ¿Ya tiene la gente? No, en este caso no la tenemos porque lo que queremos es evaluar. A quien está trabajando tienen contrato, se determina, se ajustará o no. Estuvimos hablando con un montón de coordinadores que en definitiva nos parece que levantaron la vara en lo que nosotros queríamos enriquecer en el proyecto y no podemos estando fuera del club contratar a nadie porque no sería bueno para quien está trabajando y para quien está fuera. Entonces, lo que hicimos fue hacer un mapeo de la gente que no se interesaba, contratar con lo que está hoy dentro del club trabajando y en ese caso ha llegado el momento vamos a decidir. ¿Cowen? Sí, yo vivo con mucha tristeza el hecho de que yo fui jugador del club entre el año 82 y 88 y se... ¿Todos fueron jugadores de fútbol? Perdón. No, yo de barrio y muy bien. De barrio. Un picadito, un picadito. También, estamos todos... ¿Vos jugaste? Yo jugué al fútbol en la gimnasia del 82 al 88 de novena reserva. Teníamos un montón de problemas en esa época y veo con mucho dolor que los mismos problemas que yo tenía hace 35 años atrás delantero. ¿Delantero? Sí. ¿La 11? ¿La 7? Malísimo. ¿La 9? No, de 9. ¿De 9? Goleador. Goleador. ¿Goleador? ¿Usted se acuerda? Se acuerda. En campaña, acuérdense de esta campaña. En campaña, tiene que ser padre. Por eso lo digo, no voy a hablar de los 300 goles de 15. No, No, no. No, no. Estoy grande yo. Y ahora te llaman para el fútbolito 5, No, Juego de cancha de 11, como si no, me tiré tan abajo. ¿Vos decís que siguen estando los mismos problemas? Claro, lo que a mí me preocupa es que siguen estando los mismos problemas. O sea, la infraestructura no adecuada, la falta de pelota, que los técnicos no estén al día, que los terrenos de juego no sean los mejores. Ahora bien, sabemos, esto es a manera mundial, no solamente en la Argentina, los proyectos del fútbol infanto-juvenil, se puede tomar dos tipos de proyectos, un proyecto segmentado, en el cual se trabajan como compartimientos estancos, el fútbol infantil por un lado, el juvenil por otro y el profesional por otro. Es un proyecto integral. Eso es lo que está haciendo la Superliga, ¿no? Está separando... No, eso es a otra cosa. Esto es a nivel club. Sí, sí, es formativo. Pero a nivel... Nosotros apuntamos más a un proyecto integral en que se maneje dentro del mismo departamento de fútbol las tres áreas diferenciadas. Para eso sí, nos juntamos con Andrés Ileana a charlar porque es un hombre del club, que está trabajando en el club. Nos parecía que era importante una cuestión de respeto a la persona que está trabajando juntarnos. Quedamos muy conformes con la charla que tuvimos con él. Después supimos que él incorporaría dentro del proyecto a Morán y a Arín de Ortiz para que trabajen segmentado. Entonces, lo que nosotros queremos a partir de eso es dar a tres productos geniosos de la institución como fueron ellos tres de la escuela de Grigol trabajando en el club para darle sentido de pertenencia a la institución. Y más allá de eso, lo que queremos hacer es no solamente trabajar para el 3% que llega a Primera División, sino nos preocupa mucho el 97% restante que nos llega. Es una problemática de la mayoría de los clubes argentinos y en gimnasia también obviamente se da porque el que llega es una minoría comparado con el que no llega. Entonces hay que dotarlo en esos 6, 7, 8, 9 años que el jugador se va formando en el club de formar una persona diferente, de dotarlo de infraestructura al club para que le pueda dar servicios médicos de excelencia, la educación adecuada, servicios odontológicos, formar una persona y a los 20 años que si no se le toca quedarse en el club, que salga a la calle con una formación diferente porque lamentablemente tuvimos muchos hechos que hablan de lo mal que vive la persona que vivió 8, 9 años jugando al fútbol, entrenando y no queda y de golpe se ve en la calle sin eso. Exacto. Bueno, obviamente vamos a ir con Ileana, vamos a ir con el proyecto integral que yo digo coherencia, si no hay coherencia me parece que no se puede lograr resultados. Ileana lo demostró, yo tengo especial digamos confianza en él, lo conozco como jugador, conozco que yo soy de gran persona, sé el trabajo que está realizando con lo cual tiene todo respaldo si nosotros llegamos a la institución va a seguir dentro de ese proyecto de coherencia para casualmente trabajar en forma conjunta, si no, no hay posibilidades. Por eso le decía que era importante este consejo asesor nuestro para que vaya digamos guiando a todo el departamento de fútbol esta política de coherencia porque creo que es la única manera de lograr resultados. Entonces tenemos un cuerpo técnico de primera división, digo yo, trabajador que es fundamental y serio. Tenemos el caso de Ileana de que confiamos plenamente digamos con todo el equipo que tiene como para que sea un trabajo digamos de coherencia y apostemos casualmente a los chicos de elecciones inferiores porque las instituciones si no tienen eso están perdidos, está claro. Ya estamos en la infraestructura, ¿no? Estamos en eso. Una pregunta yo quería hacer, se habló mucho este segundo semestre de la partida de mesa aclararon que fue por cláusula y todo, pero Gimnasia viene cometiendo ese error tal vez con los jugadores que se destacan que salen, pero no fue para la cursa de decisión. A ver, mi pregunta apunta, en su momento a Monetti no se lo vendió en lo que se tendría que haber vendido, pasó lo mismo con el Luli Agüed, con el Pata Castro, jugadores que después en otros clubes siguieron demostrando la calidad que tenían en Gimnasia cuando uno avizoraba. Y muchos se fueron sin que quede nada. Claro, ¿qué se puede hacer para que Gimnasia no tenga esa sangría o de última, si se van, que quede la platita? Ahí es materia opinable, el precio, el valor de los jugadores que se venden no se venden es materia opinable, pero sí en algo estamos de acuerdo que Gimnasia no vende bien. Eso es también por la necesidad que siempre toma económica o financieramente cada vez a motivo de las malas administraciones y aparte estamos vendiendo jugadores no solamente si vamos a vender los jugadores a nuestros competidores sino que se los vendemos aún arrancando el campeonato como fue el caso de Mesa. Entonces, la solución para eso es estar bien administrado para que vos vendas cuando quieras vender a quien quieras vender y cuando tengas que incorporar si es necesario incorporar incorporas a quien quieras incorporar en el puesto que realmente quieras incorporar. Entonces, eso se debe a una pésima administración nada más que eso. Y la... Lo demás es historia eso. ¿Qué pasó cuando estaba el igual de técnico y estábamos a un partido de jugar una final y se vendió un jugador? Ló, muy bien. Yo digo... Ló, Ló, no. No, no, no. Se llega para nada. Se llega para nada. Yo digo, es histórico. La necesidad de las instituciones siempre, digamos, prevalece las necesidades. Por eso es que hace falta política a largo plazo. Es decir, se sucede siempre. Y entonces, si Ginásio no cambia su actitud en incrementar cantidad de socios, ingresos, equilibrar su presupuesto, vamos a estar siempre en estas condiciones. Si no se le paga el personal y hay un jugador para vender, ¿qué va a hacer? Lamentablemente estas son las consecuencias. Digo, cambiemos ese tipo de actitudes y seguramente vamos a cambiar, digamos, lo que estamos hablando. Mariano, me parece que la respuesta que yo le doy en partes, una es, y coincido con Abrel, que la mala administración te obliga a vender jugadores, a desprenderte de jugadores y no por el precio de los mercados y no por el precio de la necesidad. Venderlo mal, venderlo mal. Y cuando va con la necesidad siempre pasa lo mismo. El club que lo viene a buscar sabe la necesidad que tenés vos, entonces obviamente no te va a ofrecer lo que el jugador vale sino lo que te puede ofrecer para llevárselo porque sabe tu necesidad. Eso por un lado, la mala administración es una. Obviamente la falta de política deportiva seria para proyectar a un jugador, exponerlo y venderlo tiene que ver con un montón de circunstancias más que excede el club, pero sí que el club es una parte importante en mostrar eso. Yo te puedo asegurar y veo fútbol, consumo fútbol permanentemente y veo cómo se habla de tal jugador, de tal otro, de tal otro, de tal otro. Y también veo cuando se habla de gimnasia. No se habla de la misma manera. Obviamente gimnasia no tiene una política con el periodismo, con los medios que determine a que se hable de tal jugador. Yo veo mucho, por ejemplo veo a Perdomo que es un jugador que a mí particularmente me encanta. Lo veo cada vez mejor. Se habla de Perdomo y Perdomo se habla de una manera que la venta de Perdomo va a ser para el mercado local. Y de otro jugador del mismo puesto, de otros clubes, se habla de que la venta ya, o sea, no tiene piso, ya ni tiene techo y se va a vender al exterior. Con lo cual eso es un trabajo que tiene que hacer gimnasia de imagen, de potenciar a sus jugadores de otra manera. Obviamente si vos tenés a un jugador en el plan del profesional que abrace al compañero y diga, este no tiene límite de lo que se puede vender en este mercado, tiene futuro europeo, ese jugador tiene predicamento en los medios y se escucha, te va a cambiar la imagen del jugador de gimnasia y se va a vender diferente. Tiene que ver con una política integral del club y en teoría se les va a dar a ustedes una cuestión concreta que va a ser el año que viene, ustedes van a ser presidentes alguno de los tres, presidentes de gimnasia y tienen jugadores como Perdomo, Alexis Arias, a los cuales le va a llegar una oferta seguramente para venderlos y la realidad del club ya la conocen o más o menos tienen una idea. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a vender esos jugadores? Hay un momento que es consultorial y pasa por este caso como cuando hicieron la venta de mesa que no tenía que haber sido. Pero también la política deportiva tiene que reparecer un día por sobre lo económico. No podés solamente crear jugadores para venderlos. Sino cuando disfrutamos un día de un plantel rico de un plantel importante con calidad, con altura, con nivel para poder ponerlo en cancha. ¡Salir campeón! ¡Salir campeón! Ignacia en el 96 que fue el mejor equipo que muchos vimos. Vendieron al Pampa y al Gulli en cifras terribles que no existían en el mercado argentino. Bueno, pero en el año 96 se pudo. En la secuencia que hay que pagar el juicio de esa venta que no se paga pero se tenía que pagar el club de origen. Pero en el año 96 lo que estábamos hablando justamente era decir cuando uno tenía ocho o nueve jugadores en el plantel de inferiores. Entonces, crear jugadores solamente para vender y para eso pongamos un piosco y farigamos una idea para vender. Nosotros somos un club. El club compite. Si queremos competir tenemos que cuál es la competencia y lograr campeonato. ¿Cómo logramos campeonato? Con jugadores. Si no retenemos talento estamos muy lejos del objetivo. Entonces, para salir campeón no hay que incorporar alguna otra cosa que no tenga como en su momento Oriol decía tráigame algo diferente si no traigan nada me arreglo con lo que tengo. Lo escucho siempre y hacen siempre lo contrario. Escuché hasta a Pedro mismo que a quien adoro no cuando recién vino la última vez no voy a hacer como hizo Grigor donde te lo dejan a los técnicos te traen 10, 20 siempre le hacen falta más de lo que hay. Más hoy en día. Pero bueno, en ese caso no hay que hablar siempre del deportista como si fuera una moneda de cambio o como si fuera una inmobiliaria que muele para que se hace para vender. En este caso hay que hacer para retener y puede ser que aparezca el día mañana una buena oferta. los clientes tienen que tratar de competir con sus presupuestos con sus objetivos financieros y económicos para poder lograr que ese talento se quede jugando. Lo ha hecho en estos años y se puede hacer. O sea, el tema es tratar de trabajar en ese ámbito que siempre tiene todo un paso previo. ¿Por qué terminás vendiendo? Por un abogado económico. ¿Por qué terminás vendiendo por un abogado económico? Por una pésima administración. ¿Y por qué tuviste una pésima administración? Porque no presupuestaste nada de lo que pensabas hacer. Sí, creo que el diagnóstico estamos de acuerdo pero yo particularmente no voy a hacer demagogia electoral diciendo algo que en gimnasia no se puede cumplir. Nosotros particularmente solicitamos y pedimos clauso de la revisión de los jugadores. Nosotros volvimos en diciembre. Y no le dieron nada. No me dieron nada. O sea, hablamos de Alexi Martinaria. ¿Cuál es la clausura de la revisión de Alexi Martinaria? No se sabe. Si hay o no hay. No se sabe tampoco. Tiene que ver porque todos los contratos la tienen pero si es una clausura baja y en diciembre lo vienen a buscar y el jugador decidir sé cómo lo frenás. Entonces, yo hablo sobre realidades. Me encantaría y vamos a trabajar en el club para que se formen productos genuinos que se puedan desarrollar en el club que los jugadores se formen y que el plantel profesional y el club lo muestren. Si no se muestran y tenemos 12 jugadores y esos jugadores que nosotros formamos no tienen ingreso dentro del plantel porque trajiste 12 de afuera obviamente que el círculo ese virtuoso que querés formar se te va cortando. Sí, aparte si no le pasa como gimnasia que tuvo una cosa rarísima por lo menos hasta los últimos años de tener una cantidad de profesionales imposible de mantener. Para mí son gastos superfluos que colaboran ayudan a los 2 millones y medio de pesos mensuales que tenemos de déficit. Bueno, los pibes no llegan y... El liderazgo del plantel tiene que estar alrededor de 27, 29 jugadores y no se han tenido 42. Ahí tenés. Pagando jugadores que van a traer pero yo digo que con estas perlitas de la abuela que tenemos en gimnasia. Política de coherencia y de sentido común. Mire que difícil. ¿Por qué vamos a tener 40 jugadores y con 24, 25 es suficiente? Pero hay que fijar reglas de juego. A los técnicos hay que decirle esta es la política y la tienen que seguir. Entonces, evidentemente un técnico siempre va a decir fulano, no me interesa, me engano, me interesa. Siempre le interesa. Entonces hay que fijar reglas de juego de funcionamiento. ¿Por qué no se pudo hacer credibilidad? Bueno, por mucho que se comenta. Porque es así. Lo importante, digo, lo pasado, pasado. Tomemos la experiencia y no repitamos errores. El ser humano, digamos, tiene que tener la particularidad, no cometer los mismos errores. Igual lo que duele también un poco que en el pasado se pudo lograr eso en su momento con Grigol que como decían se incorporaba uno y bueno, y jugadores se subían. Y no comparto un poquito de Francisco y no por tener un problema, al contrario, que hay que acordarse del pasado. Nacias Estos Array los cometió muy seguido y mucho tiempo. O sea, acordarnos de que no se vuelva a repetir. Es la experiencia bien transmitida. Nada más Francisco. pero es correcto. Estoy contigo. Es decir, yo digo, lo pasado sirve, digamos, como experiencia y cuando son experiencias negativas no hay que repetirla. A eso voy. Coincidimos totalmente. ¿Cómo repetir? Ahora, la realidad es, perdón, en la época de Grigol. ¿Cuánto tiempo lo tuvimos Grigol? Ahora, también, seamos conscientes, cuando yo asumí, tuve la emergencia de asumir la presidencia del club, yo dije, se termina en ciclo. Grigol había logrado 14 puntos en un torneo y íbamos del descenso. Entonces, el tema es con la dirigencia cómo se maneja. Por eso, hablo de coherencia y hay que fijarle el juego. Los cuerpos técnicos, los jugadores, hay que respetarlos, pero no hay que ir, son todos ídolos, si no. Entonces, manejan la institución. Es decir, cuando en lugar de los dirigentes manejan, manejan los otros, pasa lo que sucede, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, vamos a redondear, pero vamos a preguntar por la infraestructura, por favor, no nos quedemos con la gana de eso. Estancia chica, es grande gimnasia, es muy grande, el bosquecito, el poli, el estadio. ¿Por dónde empezarían? ¿Por dónde y qué? ¿Por dónde y qué empezarían? Hay que estar positiva, ya que está, no querés ser lógico. Por abajo, claro. No, no, estamos en la gana de todo. Es un chiste para dramatizar, nada más. No sé qué querían preguntar. ¿Por dónde empezarían, si usted llegara a ser presidente, de todas estas propiedades que tiene gimnasia, ¿en dónde empezarías a poner y qué? En todo patrimonio, en todas las sedes, los que gimnasia tienen que estar en un club y en obra constantemente. Gimnasia no tiene una, digamos, prioridad más que otra. Por arrancar y tener un club en obra constantemente puede ir teniendo el equilibrio de lo que necesita para tener, digamos, la infraestructura adecuada para todo el club, en este caso, todos los socios. Hablamos del estadio, del previo estadio, lo que se dice hoy, el estadio 365, que se usa todo el año, nosotros solamente en los partidos de fútbol. Hablamos de estancia chica, de estancia chica, que sea una villa olímpica real para poder tener los mejores deportistas y también para disfrutar los socios. Hablamos del bosquecito, sí, está bien. ¿Qué deporte? ¿El fútbol? Realmente no, ya hoy hay hockey y va a ir al día de mañana el fútbol femenino y demás. Hablamos de la sede, la cantidad, infinidad de deportes que hoy existen y lo que van a venir. Hay deportes que de acá a 10 años o 20 años no sabemos todavía cuáles son y van a venir. Así como está pasando ahora. Entonces estamos hablando de que un club con muchos socios que esté constantemente en obra es lo que la gimnasia se lo va a dejar, estructura adecuada para los tiempos que corran. No el de ahora. Vale, el de ahora y los que vayan a venir. Mariano Cogüen. Coincido, vamos a hacer trabajos en las cinco sedes que tiene gimnasia. Estancia, el bosquecito, el estadio, la sede y el jardín de infantes. El jardín de infantes. La idea nuestra es que esa sede deje de serlo, el jardín de infantes. Empezar por los más chiquitos. Vamos a trasladar el jardín de infantes al predio del bosquecito donde está el resto de la escuela porque el jardín de infantes funciona en casas alquiladas con lo cual queremos dotar que sea una unidad que esté en el mismo lugar. En Estancia Chica pretendemos con el tiempo hacer el estadio de hockey con un estacionamiento adecuado que permita ingresos genuinos cada vez que hay partido. Hay espacio para eso. Hay espacio de eso para en Estancia Chica. Vamos todavía. Queremos hacer eso. En el bosquecito queremos hacer la cancha de hockey para entrenamiento del gimnasia que nosotros queremos que es un gimnasia regional La Plata Berizzo y Ensenada. Las chicas hoy se cambian y entrenan en condiciones que no son las adecuadas para la práctica al deporte. Queremos en primer lugar terminar el lateral donde está la tribuna H porque si queremos incrementar o duplicar la cantidad de socios tenemos que darle espacio para que el socio pueda ir a la cancha hoy gimnasia no tiene capacidad y también un plan de obras para la sede. Y lo más importante que contamos con un equipo de trabajo queremos un gimnasia de acuerdo a las normas medioambientales vigentes queremos un gimnasia comprometido con el medioambiente un estadio con reciclado de aguas con tratamiento de aguas grises con paneles solares y tenemos tres personas especialistas en el tema que se van a adecuar para ser el primer club de Latinoamérica que cuida el medioambiente. Bueno, obviamente me parece que digamos hay un valor agregado muy importante digamos en la actual gente que tiene los proyectos de la infraestructura de gimnasia. El arquitecto Díaz tiene proyectos obviamente no solamente en el estadio sino en el bosquecito en la sede y en la estancia chica con la villa deportiva. Me parece que ahí tenemos un aventaje enorme obviamente dentro de las posibilidades hay que verificar prioridades la prioridad hoy la tiene el estadio hay que terminar el estadio porque además tenemos que jugar en el estadio y obviamente digo ese proyecto del arquitecto Díaz con la gente que realmente acompaña como Salvador Robustelli me parece que hay que rescatarlo independientemente de la política porque esto es ya está digamos encaminado ya está el proyecto ya parte está concluida me parece que tenemos otra imagen los ingresos también dependen de eso el esponsoreo como estaba el estadio antes y como está hoy si usted lo va a mirar ya es otra cuestión entonces me parece que la cuestión de infraestructura de gimnasia que es espectacular mal aprovechada porque no se explota como corresponde no genera recursos genera gastos estancia chica ¿cómo se mantiene si no se lo puede explotar como corresponde para que genere este ingreso y no ingresos como hoy? Bueno esa es la política que hay que seguir de generar a través de la infraestructura de los ingresos necesarios no solamente para que sea autosustentable ese predio sino toda la institución Perfecto Se nos sacó el tiempo Se nos sacó el tiempo Ahí está quedaron muchísimas preguntas ¿no? para hacer pero bueno Sabemos que tenemos el nuevo presidente adelante nuestro Así es Muchísimas gracias por haber venido Le damos un aplauso grande porque nos han acompañado el día de hoy Muchas gracias Mucha suerte para el día sábado para los tres esperemos que sea una gran elección Y que la suerte sea para gimnasia más que nada Es lo que todos queremos Esperemos y en nuestro llamado que creo que vamos a coincidir los tres que es una elección limpia Exacto Que nos entreguen los padrones Estamos hablando de ese tema todavía Que pueda ser algo que no pase lo que pasó hace tres años que se le van a entregar Lo definitivo Eso sí Hay que cambiar Igual para Escuché no sé me pueden informar ustedes se va a exigir carné y documento al momento de votar Hicimos una petición hizo la agrupación de él nosotros también esperemos Para dar transparencia más que nada De que haya bien al club que hiciera una elección transparente prolija y ordenada sería muy lindo para que todos vean eso No es por meter chicanas pero van a dar los padrones desde el oficialismo que acá reclaman van a entregar los padrones como reclaman acá desde las otras listas o no desde el oficialismo Me pregunta a mí yo no soy No, pero como representante de la lista oficialista Pero tampoco Esta es una tercera alternativa independientemente que yo defiendo lo que entiendo que está bien y critico lo que está mal Ah, está bien Pensé que estaban diciendo que es entregador Claro Hay un estatuto que dice que entregar el padrón a 12 horas antes porque hoy me decían no sé hay 800 socios que fueron a digamos a adecuar sus cuotas Hoy me dijeron Una organización pagando cuotas Es algo que nos preocupa que no hay 800 socios No, no Me dijeron a mí Y también me dijeron a mí me llaman por los medios y me dicen Ingeniero se bajó ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mire, la primera vez que me entero me bajé Me está enterando usted le digo Entonces yo digo si hablamos de jugar limpio juguemos limpio No, 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 no no, no, no La realidad es eso Vamos a jugar para el lobo Es lo que queremos y queremos ver los 800 socios Está bien Es un número menor 800 dentro de un padrón ¿Cuánto? Hay 800 menos La verdad que me voy un poco preocupado Se volvieron a hacer Pero me lo dijeron a mí Se lo digo No, también por eso le agradezco Se lo digo Ojo, no estoy diciendo No, no Porque yo no sé Es 800 No soy de quien va a actualizar la cuota societaria Puede ser cualquier socio Pero es importante eso Si hablamos de jugar limpio juguemos limpio Es decir Largar la versión de que uno se bajó Digo ¿Quién es el interesado? No, no Hablamos de los socios No hagamos No, no, no Yo hablé de los socios Sí, sí Le entrego a los padrones No, por supuesto Pero además le digo las dos versiones que escuché Ah, bien Usted dice una versión que dice que se había bajado Una que yo ya me bajé y otra que hay 800 No, no, no Hablamos de los socios acá Hablamos de los padrones El numerito final Muy bien Muchísimas gracias nuevamente a los tres por haber estado aquí Esperemos que cuando ganen el ganador se acerque aquí al programa y pueda estar aquí hablando con nosotros Con gusto Con gusto vamos a ver Muchísimas gracias Ustedes también Señor Diego Ortega Fortunato Pampa Muchas gracias Nos volvemos a ver el próximo martes de Fútbol